Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple de camino para el domingo número 21 durante el ciclo B. El ciclo B es el propio de San Marcos, pero como hemos comentado en otras ocasiones, este evangelio de Marcos es notoriamente más corto que el de San Lucas o el de San Mateo. Y por eso en el año en el que leemos a San Marcos también hace presencia en amplios pasajes el evangelio según San Juan. De hecho, hemos tenido varios domingos en que hemos ido tomando secciones del capítulo sexto de San Juan. Un capítulo que empieza con la multiplicación de los panes y que luego nos va conduciendo de una manera pedagógica a descubrir que Cristo es el verdadero pan del cielo, es el pan que da la vida. A esa conclusión precisamente llega el texto de hoy, o mejor todavía, a la conclusión de que esa oferta, ese ofrecimiento de amor que Dios Padre nos da en Cristo, espera de nosotros una respuesta de fe. Hagamos una breve oración, pidamos al Señor que nos acompañe, que nos guíe con la gracia de su Espíritu en este sencillo estudio exegético. Lo llamamos sencillo porque lo es. Es un estudio sencillo porque lo que hacemos es mirar un poco elementos del vocabulario en la lengua griega, elementos que nos iluminan, que nos ilustran para nuestra oración y para nuestra reflexión. Hacemos oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acerquémonos pues al texto. Aquí lo tenemos para compartir. Como de costumbre empezamos leyendo este pasaje en español. Es Juan capítulo 6, versículos del 60 al 69. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿Esto os escandaliza? ¿Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio Quienes eran los que no creían Y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, Por esto os he dicho que nadie puede venir a mí Si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás Y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los doce, ¿También vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro Señor, ¿Dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ese es el texto en español. Vamos ahora a acercarnos al vocabulario en lengua griega. Es el texto original que tiene la iglesia. Y por eso nos acercamos a él. Poloi un acusante secto en mafetón autú e ipan. Poloi, muchos. Ese un es una partícula que sirve como de conexión. Como decir así pues muchos acusantes del verbo acúo. Que significa oír, escuchar. Es un participio. Entonces acusantes, ecton mafetón autú. Acusantes quiere decir los que han oído. Los que han oído pero de qué grupo. Ecton mafetón autú. Macetés es el discípulo. Ecton mafetón autú es de los discípulos de él. Muchos de los discípulos de él. Eipan, dijeron. Esta palabra poloi que ha aparecido aquí. Vale la pena que la tengamos en cuenta porque más adelante Cristo va a hablar de los que creen y de los que no creen. Y es necesario, es decir, resulta indispensable conectar esto que dice Cristo de los que no creen, conectarlo con estos poloi. El texto parece sugerir que una gran mayoría de los oyentes en realidad no creen. Es una verdad dura, pero es la verdad que va apareciendo aquí. Muchos de los que oyeron no creyeron. Muchos de los discípulos que oyeron no creyeron. Me hace recordar lo que decía el Papa Benedicto cuando inauguró hace ya unos buenos años. Inauguró lo que él llamó el año de la fe. Y decía, no demos la fe por descontada. Este pasaje parece mostrarnos que la fe no es tan abundante como nosotros quisiéramos. Por lo hoy un acusante sectón macetón autú e ipán dijeron, escleros, escleros estín jolobos futos. Escleros, esclerá, esclerón, es la palabra griega para decir algo que es duro. Tanto en el sentido material, como decir algo rígido, como decir también algo que es fuerte, algo que es difícil de asimilar en nuestra mente o en nuestro corazón. Claramente, estos discípulos de Cristo se están refiriendo a eso, se están refiriendo a esa dureza. La Biblia conoce la palabra esclerocardía. Esclerocardía es la dureza, dureza de corazón. Y es interesante ver cómo para aquel que tiene el corazón duro, la palabra de Dios resulta dura. Cuando nuestro corazón está endurecido, entonces la palabra de Dios nos resulta dura, nos resulta incómoda. Pero ellos no miran la dureza de su corazón. Ellos aprecian simplemente como dura la palabra que reciben. Es decir, la acusación la lanzan hacia afuera, la dureza está afuera, está en la palabra, no está en mí, sino que está en la palabra. Escleros estín, hologos juntos. Dura es esta palabra. Y luego preguntan, a modo de justificación, ¿Quién puede escucharla? ¿Quién puede escucharla? Claro que, si nosotros vamos a ser estrictos, tendríamos que decir que ese acuén, acuén está en infinitivo, ¿no? Es del verbo acú, que es escuchar. Ellos dicen, Propiamente, está en genitivo. Entonces, es como, claro, se puede traducir por escucharlo, porque es una de las maneras de conjugar ese verbo acú, o uno de los usos, una de las sintaxis del verbo acú. Pero yo me atrevo a decir que es un poco más fuerte que eso. Porque literalmente lo que está diciendo es escuchar de ella. Escuchar de ella. Nos damos cuenta que ese escuchar se refiere a lo que Cristo ha dicho antes. Es decir, que Él es el pan de vida, por una parte, y que no tiene vida, oígame, no tiene vida el que no recibe ese pan del cielo. El que no recibe ese pan del cielo no tiene vida. En efecto, esa palabra resulta difícil de escuchar. Porque cuando Cristo dice que Él es el pan de vida, parece simplemente un ofrecimiento que Él nos hace. pero cuando Cristo dice, que es lo que ha aparecido en pasajes anteriores, cuando Cristo dice el que no come de este pan no tiene vida, está diciendo que Él es la vida nuestra. Cuando Cristo dice que Él es la vida nuestra, entonces quiere decir que estamos llamados a depender de Él. Y eso es lo que resulta particularmente difícil. es decir, en este momento la dificultad no es cómo vamos a hacer para comer a Cristo. Esa no es la dificultad. La dificultad está en lo que Él ha dicho y lo que Él ha dicho es que hay que comer de Él o si no, no se tiene vida. De tal manera que lo que estamos encontrando es una afirmación de Cristo como única fuente de vida que alcanza la eternidad. Y cuando nosotros hablamos de esa vida que alcanza la eternidad y que tiene que ser a través de Cristo, esa es la parte difícil. ¿Que tengo entonces que estar en Cristo? ¿Que tengo entonces que quedarme con Cristo? ¿Que de Él depende mi vida? Una cosa es que Él haga un milagro por mí. Otra cosa es que de Él depende mi vida. Una cosa es que Él me dé pan. Otra cosa, repito, es que de Él depende mi vida. Y esa parte es la que es escleros. Escleros estingólogos juntos. Esa es la dureza. El verbo acúo se utiliza tanto en acusativo como en genitivo. En acusativo hubiera tenido que decir ¿Quién puede escuchar esto? Pero como está en genitivo, repito, hay un ligero matiz ahí. ¿Quién puede escuchar de esto? Casi como si se dijera ¿Quién puede escuchar sobre esto? No queremos oír más de esto. Eso es lo que ellos están diciendo. No se refieren únicamente a una frase específica, sino se refieren se están refiriendo a todo ese mensaje que Cristo tiene. No es sólo una palabra. Es el mensaje que Cristo tiene. ¿Quién puede seguir escuchando de esto? Es más o menos lo que ellos quieren decir. Entonces, en este versículo 60 tenemos que sacar dos conclusiones. Primera, que la dureza o tres conclusiones, perdón. Primera, que la dureza de sus corazones hace que ellos sientan dura la palabra. Cuanto más duro es mi corazón, más duro siento el mensaje de Dios porque me contradice. Segundo, la dureza que ellos encuentran es que Cristo está diciendo que Él es la vida y que sin Él no tenemos vida. Y eso de que Cristo me diga que yo dependo de Él para tener vida, eso que Cristo me diga, eso es muy difícil, que yo dependa de Él. Que Él me dé los milagros, que Él me dé el pan, muy bueno, pero que yo dependa de Él es duro. Y tercero, la frase dura en genitivo, ¿quién puede escuchar de esto? ¿Quién puede escuchar de esto? Que casi significa ¿quién puede seguir oyendo esto? Como quien dice ya no hay que seguirlo. ¿Y entonces qué hacen? Pues mira, versículo 61, veamos primero lo que hace Cristo. de ese verbo oida, que significa saber, tener conocido, tener sabido, tener sabido. eidós, es un participio. Sabiendo Jesús en geauto. A ver, geautú, geutes, geautú, es un pronombre reflexivo que significa en sí mismo, o él mismo. Sabiendo Jesús en sí mismo. El gongutsu ya había aparecido, es el verbo para murmurar. Entonces, gongutsu sin, sabiendo Jesús en sí mismo, que murmuraban peritutu, peritutu, que murmuraban por esto. Observa que, de nuevo, la expresión que utiliza San Juan es genérica. No es solamente una palabrita, no es solamente una fórmula. Es la realidad de depender de Cristo. Esa es la parte dura. Sabiendo Jesús en sí mismo, que murmuraban sobre esto, que sus discípulos murmuraban sobre esto o por esto, fíjate que queda así como indeterminado. Eipen autois les dice, dice a ellos, tuto femas skandalitze. Skandalitzo. Skandalitzo quiere decir escandalizar que puede funcionar en un sentido activo o puede funcionar en un sentido también reflexivo. en un sentido activo es escandalizar a otro. En un sentido reflexivo es escandalizarse. Escandalizarse. ahora bien, si nosotros lo interpretamos de manera activa, lo que quiere decir aquí esta palabra del Señor es esto les hace tropezar. En sentido activo tendríamos que entenderlo como que esto, lo que ha dicho Cristo, fíjate que de nuevo queda así indefinido, porque se refiere al conjunto del mensaje de él. Por última vez, insisto en eso, no es solamente esta palabra o esta otra palabra, es el conjunto de lo que Cristo ha dicho. Esto os escandaliza. Esto os hace tropezar. Por esto os escandalizáis. Recordemos que escandalón es como esa trampa o ese obstáculo que se encuentra en el camino. esto os hace tropezar, esto se escandaliza. Eán un feorete tonjuyón tu antropu anabainonta Jopu ento proteron Eán indica, introduce una posibilidad como la conjunción si en español y si vierais es como se pregunta a Cristo y si vierais tonjuyón tu antropu Juyón es el acusativo de Juyós Juyós es hijo y si vierais al hijo del hombre tu antropu tonjuyón tu antropu y si vierais al hijo del hombre anabainonta anabaino ya había aparecido indica el subir Jopu Jopu toproteron Jopu en donde en del verbo emí ser o estar donde estaba toproteron donde estaba antes y si vierais al hijo del hombre subir a donde estaba antes pero hay una clave aquí que es el anabainonta anabainonta es un es un participio pero está en presente si vierais al hijo o sea literalmente es como si vierais al hijo del hombre subiendo porque es un participio no es si vierais que el hijo del hombre sube sino si vierais al hijo del hombre subiendo aquí tenemos que preguntarnos o sea ahí toca traducirlo con un gerundio aquí tenemos que preguntarnos que está tratando decir Jesús lo que ha dicho es ustedes se escandalizan su fe se detiene su camino se frena por lo que les he dicho lo que nos ha dicho es que él es el pan vivo bajado del cielo que él es el pan que el padre celestial nos da y que el que no se alimente ese pan no tiene vida ese es el mensaje todo eso es el mensaje el mensaje es que el hijo del hombre ha venido para ser nuestro único alimento el alimento que nos da vida el mensaje es que el hijo del hombre ha descendido y entonces dice él si el descenso del hijo del hombre se ha convertido en escándalo para ustedes qué pasaría en el ascenso del hijo del hombre porque porque el padre celestial fue el que dio el pan del cielo primero el maná y luego nos dio a su hijo jesucristo como pan del cielo ese es el descenso ese es cristo ese es cristo bajando cristo que viene y nos alimenta ese es el descenso claramente cristo está diciendo si el descenso escandaliza qué pasaría en el ascenso yo creo que aquí cabe recordar lo que dice san pablo en la carta a los colosenses subiendo a la altura llevó cautivos o lo que dice el mismo pablo en la carta a los efesios el que bajó es el mismo que subió el mismo evangelio de juan nos presenta este doble movimiento cuando cristo en sus palabras dice salí del padre y vine al mundo ahora dejo el mundo y voy al padre entonces de algún modo estas palabras del señor quieren obligarnos a preguntarnos la comparación de las dos cosas y he hecho alusión al texto de colosenses porque precisamente en el texto de colosenses el apóstol pablo nos muestra que el que bajó bajó solo el que subió sube con nosotros con él asciende de hecho el cosmos entero el universo reconciliado sube con cristo de modo que es cosa admirable e impresionante el descenso de cristo acto de misericordia de providencia llevada hasta su último detalle pero todavía mayor es el ascenso porque en el ascenso está su victoria de de modo lo sugiere también el evangelio de juan cuando dice cuando yo sea levantado atraeré a todos hacia mí y de nuevo ya aparece la anábasis ahí aparece el ascenso entonces es mayor el ascenso que el descenso en el descenso brilla la piedad la misericordia de la providencia que es el cristo que viene a nosotros y se vuelve pan nuestro alimento nuestro pero en el ascenso en el ascenso sube con él su cortejo bajó solo pero no subió solo otro modo bello de hacer esta comparación entre los versículos 61 y 62 es cuando nos damos cuenta que en el ascenso está la encarnación en el descenso perdón en el descenso está la encarnación y en el ascenso está nuestra deificación partícipes de la naturaleza divina nos llama el apóstol San Pedro y luego explica topneuma el espíritu extinto tzopoyun tzopoyeo 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 pues viene de tzopoyeo que es vida y pollo o pollo que es hacer entonces tzopoyeo es es el participio que está indicando el comunicar vida el dar vida el hacer vital el espíritu es el que da vida traducen aquí el espíritu es el que hace que haya vida topneum extinto tzopoyun y hace la comparación con la sola carne la carne traducen aquí no sirve para nada ofeleo significa ser útil ofeleo está indicando lo que es de provecho lo que es útil la carne no es útil de ninguna manera o para nada las palabras de nuevo fíjate el mensaje así en general las palabras que yo he dicho que yo os he dicho a vosotros que yo he dicho a vosotros son espíritu y son vida bueno es que podemos comentar sobre esta comparación entre neuma y sarx una interpretación sería el estilo de la filosofía maniquea que despreciaba lo material pero esa interpretación no parece correcta porque en este mismo capítulo sexto cristo ha dicho si no coméis la carne del hijo del hombre no tendréis vida y al referirse a comer la carne pues se refiere a este mismo término sarx entonces no es un desprecio a la materia cuando cristo dice la carne la carne no sirve para nada no es no es un desprecio a la materia no es un que puede significar entonces que puede significar cuando él habló de su carne habló de la carne entregada de la carne ofrecida la carne que permanece en sí misma la carne en sí misma la que permanece esa no tiene valor no sirve para nada la carne que sirve es la carne ofrecida como la carne del hijo del hombre que es vida entregada como tal la carne solo se protege a sí misma eso lo notamos en nuestro cuerpo que busca como dice San Pablo alimento y calor busca protección en sí misma la carne vive para sí y solo se preocupa de sí y en ese sentido no es útil a nadie en ese sentido pero la carne entregada la carne ofrecida esa es la que da vida eso podemos comentar sobre esta comparación entre espíritu y carne son espíritu y vida las palabras son espíritu y vida estas palabras que les he dicho a leyes pero hay el verbo hay pero hay entre vosotros exfimón a leyes en exfimón tienes hoy o pisteus o pisteusin pisteusin observemos pues claro está el verbo pisteu que es el verbo creer el verbo creer pero hay exfimón entre vosotros de vosotros pero hay de vosotros o entre vosotros los que no creen ¿cómo se dice eso? hoy aquellos que o los que o pisteusin no creen y comenta el evangelista edey del verbo oida del verbo saber este verbo es muy propio de Jesús en el evangelio de Juan Cristo es el que sabe edey gar exarges exarges arges es el principio así empieza de hecho el evangelio de Juan en arges en holobos en el principio edey gar exarges o Jesús sabía pues desde el principio Jesús tiene seis quienes eran quienes eran los que no creían sabía quienes eran los que no creían y quién era paradoson paradoson es un participio del verbo paradidomi que significa entregar a veces en sentido positivo como cuando se habla de una tradición cuando se habla de una entrega lo que se entrega puede ser bueno pero también se utiliza el verbo paradidomi para referirse a la traición por ejemplo Cristo fue entregado en ese caso lo grave es no lo que se entrega sino a quién se entrega entonces en el caso de la traición el verbo paradidomi quiere decir traicionar porque es entregar a sus enemigos observemos el vínculo que hay aquí es donde hay que conectar las cosas observemos el vínculo que hay entre los que no creen los que no reciben la palabra y los que traicionan esas tres cosas quedan relacionadas aquí el que no recibe la palabra porque la considera dura ya que su corazón está endurecido el que no recibe la palabra entonces no cree y el que no cree entrega a Cristo a sus enemigos es decir traiciona y nos dice este texto de San Juan que esos son muchos hay una relación entonces entre no escuchar no creer y si traicionar cuidado con eso el que se pierde de escuchar se fractura fracasa en la fe y el que fracasa en la fe termina traicionando a Jesucristo y decía el verbo lego por esto decía por eso os por eso por esto os he dicho que nadie puede el nadie puede venir a mí a menos que de dominion auto ectu patros de dominion es del verbo didomi que significa dar que significa conceder hay una especie de paralelo leve pero significativo entre la manera como el padre nos da al hijo y la manera como el incrédulo entrega al hijo a sus enemigos son dos verbos muy parecidos el verbo didomi que es el verbo dar o conceder y el verbo paradidomi que puede significar traicionar entonces fíjate como una traición como la traición por ejemplo la traición de judas es una especie de caricatura de la acción del padre porque el padre el padre nos ha dado al hijo el padre nos ha dado al hijo el traidor entrega a cristo utilicemos el mismo verbo en español para subrayar las cosas aunque ya dijimos que en griego son didomi paradidomi el padre entrega a su hijo para que nosotros tengamos vida el traidor entrega a cristo a la muerte entonces toda traición es como una caricatura una especie de caricatura del acto de amor del padre aquello que realiza judas iscariote empujado por el demonio guiado por el demonio es la caricatura grotesca de lo que hace el padre el padre nos entrega al hijo judas entrega a cristo el padre entrega al hijo para que tengamos vida judas entrega a cristo para que cristo muera a menos que se lo conceda el padre a menos que se lo conceda a él que le sea concedido que sea concedido de parte del padre a partir de este momento a partir de aquí comenta en el versículo 66 muchos se repite el poloi entonces date cuenta como el abandono de cristo de alguna manera es traición a cristo ectuto a partir de este momento o desde entonces traducen ahí poloi acton macetona utu apelzon eista opiso a partir de aquí muchos de los discípulos de él apelzon se fueron se apartaron del verbo del verbo a perjomai aparece muchas veces con su oristo elton a partir de este momento muchos de sus discípulos se fueron eista o piso a donde a donde se fueron eis es preposición que indica movimiento dirección eista o piso o piso es atrás se fueron atrás se volvieron atrás y ya no más con él caminaron fíjate que dejar a cristo es dejar de caminar con cristo o dicho de otra manera solo se puede estar con cristo caminando estar con cristo no es algo estático pasivo o conseguido una vez por todas estar con cristo es moverse con cristo estar con cristo es caminar la manera como ellos traicionan a cristo es que ya no caminan con cristo se volvieron atrás y ya no caminaron con cristo el que ya no camina con cristo abandonó a cristo dice entonces jesús a los doce acuérdate del dodecaedro también vosotros celete del verbo celo celo que significa querer me cae literalmente es y vosotros no queréis marcharos el me es partícula negativa o sea cristo está dispuesto a quedarse solo por lo visto y el que sigue a cristo tiene que estar dispuesto también a quedarse solo y vosotros no queréis marcharos a pecrice auto le responde simón petros señor señor prostina apelius omeza prostina apelius omeza donde quien o a quien vamos a ir rematatzoes ayunu ejes palabras de vida eterna ayunios como hemos comentado es lo que tiene fuerza de época lo que trasciende lo que va más allá de una vida humana lo que desborda los límites de una vida humana por eso se suele traducir por vida eterna pero literalmente es eso la vida que trasciende los límites de la vida humana bueno vida porque aquí dice zoe no apelius omeza a donde vamos a ir prostina apelius omeza rematatzoes ayunu ayoniu perdón ayoniu rematatzoes ayoniu ejes palabras de vida eterna tienes del verbo ejo tener y termina con esta profesión de fe que tenemos que hacer nuestra eso está en perfecto tiempo perfecto y nosotros hemos creído nosotros hemos creído y sabemos tenemos sabido se presenta como se presentan como hechos cumplidos nosotros hemos creído y sabemos lo propio del verbo creer es llegar a saber y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres hay una última resonancia litúrgica que quisiera destacar claro cuando se dice ho hagios ese ho es masculino pero nosotros podemos recordar que en el templo existía tohagion existía el santo y también estaba el santo de los santos que era donde se ofrecía el sacrificio de expiación una vez al año tohagion era el lugar del sacrificio es hermoso hacer la comparación el contraste ¿no? ho hagios tu te u no dice obviamente tohagion tu te u tohagion tu te u era la parte del templo Cristo es el ho hagios tu te u pero es inevitable repito la comparación Cristo es el lugar del sacrificio Cristo es el lugar donde se ofrece el auténtico sacrificio esta idea reaparece en San Juan cuando se nos habla de cómo se rasgó el velo del templo cuando se rasga se rasga el velo del templo lo que queda a la vista es el tohagion queda a la vista el santo el lugar del sacrificio ya no es el templo porque el lugar del sacrificio es Cristo de algún modo eso queda anticipado en estas palabras del apóstol Pedro así que estamos llamados a repetir con Pedro nosotros hemos creído y sabemos hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios y por consiguiente tú eres tú eres el lugar del sacrificio en ti se ofrece el verdadero sacrificio densidad impresionante de las palabras del evangelio de Juan gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén